Estamos ahí Arrancando La transmisión Que vamos a hacer en vivo con Reve Ahí apareció ¿Qué onda? Reve, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto ¿Vos? ¿Se escuchás bien? Todo bien Perfecto Bueno, Reve, tengo una ayuda a memoria acá Porque tengo un par de preguntas bien específicas Que te quería hacer De una, me sirve ¿Algo más? ¿Bailarina, rapper, cantante, actriz? Bueno, escritora Y bueno, no sé Podría decirse productora también Porque produje varios de mis videoclips Y siempre estuve ahí también como en la postproducción Y produciendo también Y dirigiendo a veces Hice algún guión Eso es lo que te lleva, ¿no? Como ser autogestivo Es un poco eso, ¿no? A empezar a investigarse a uno mismo En distintas facetas Claro, claro, claro Pero bueno, artista creo que es lo que Creo que Lo que es un poco, ¿no? Un poco eso, sí Qué buena onda Sí, sí, entiendo Porque acá estamos desde el mismo lugar Haciendo un poco todo Producción Guionista Director Técnico Fotográfico Así como Y de repente Se hace Bastante arduo Para el Artista Independiente Y a veces Es cansador Yo tuve mis etapas De De terminar Como muy estresada O Eso Como de Sufriendo Lo que en realidad Tendría que estar disfrutando Por eso de que Uno no sabe bien En qué momento delegar Porque también Al ser Todo como Así tan independiente Y No sé Medio que uno quiere estar en todo Viste Como Que esté la obra completa bien En coherencia Con lo que uno quiere Y no que haya cosas raras metidas Entonces bueno Nada Lleva a eso ¿Crees que Que aprendiste un poco A manejar ese equilibrio Entre disfrutarlo Y Que no te sobrepase Algo que te gusta ¿No? Porque es terrible Es algo que se siente Y hoy Hoy estoy Pudiendo Pero la verdad que Hasta ahora Hasta hace Un par de meses Hasta el año pasado De hecho Tuve un par de circunstancias En la que Nada Estaba haciendo algo Que estaba re bueno Y de repente Me estresaba tanto Que terminaba teniendo Un ataque de pánico O Nada Ansiedad Etcétera Pero bueno Uno después Como que va Aprendiendo a bajar Un cambio Como decir bueno A soltar un poco más Y confiar En que todo Se da Como tiene que ser Y no como quizás Uno quiere que sea O como esperaba que sea Pero termina siendo igual De manera perfecta Entonces Es como empezar A aceptar eso De bueno Confiar Confiar un poco En la vida misma En el universo En lo que uno crea Claro Claro Sí En que las cosas Están Sincronizadas Que es increíble Claro Nos vamos moviendo Y cada vez Lo ves más Digamos Sí Pero después pasa el tiempo Y mirás para atrás Y entendés Claro Porque pasó cada cosa Vivimos en un aprendizaje constante Qué bueno Qué bueno Me encanta Sabía que esta entrevista Iba a salir algo recopado Porque Creo que nos entendemos bastante Ya Las otras veces Que habíamos hablado Ya se notaba Que estábamos Más o menos En la misma sintonía En la misma vibra Sí Bueno La primera pregunta De orden más Más académico Digamos Raíces Tus raíces Contra un poco Para que la gente También vaya sabiendo Por si queda alguna duda Que no hayas visto No hayas tocado Algunos temas En alguna otra entrevista Influencia de tus inicios Influencias actuales En contexto musical Social General Cómo Vos te metiste en el arte Digamos O sea Porque hayas empezado Todo Bueno La raíz de todo Puede haber sido La danza El baile Empecé a los Dos, tres años Por suerte Mi abuela Me llevó a danza Desde muy chiquita Tenía una tía Yo soy de Mar del Plata Tengo una tía Que tiene Una academia De baile allá Entonces empecé Desde muy chiquita Primero Nada que ver Viste Hacía Danza jazz Danzas españolas Clásico Clásico Un poco de todo Pero Más por el lado De la danza Después Nada Fui creciendo Y como que fui haciendo Yo sola mi camino Me di cuenta Que me gustaba mucho El hip hop O sea Bailar hip hop Entonces llego al hip hop Por el baile En realidad Hip hop Tipo top rock O breaking Así Power move Más algo más Hip hop Más coreográfico En realidad Cuando empecé Después me fueron llegando Otras datas Bailé por un par de años Bailé locking Que es un estilo Particular Que es más Con la música Funk También hice Breaking Como que entrené Un poquito de todo Cuando empecé Pero bueno En Marvel En ese momento Bueno yo era Más chica Tenía 16 17 años Por ahí Entonces Me iba metiendo Por donde podía Arranchaba con un par Que entrenaban Ahí en las plazas O en lugares Así Este Y así me fui metiendo Entonces después En paralelo a eso Empecé a cantar O sea Todavía el rap No había llegado a mi vida Cantaba covers Me gustaba también El soul El blues El rock nacional Un poco de todo También me gustaban Las baladas Como la música romántica Y todo ese flash Y medio que de a poquito Se iban juntando Los caminos Primero el baile Por separado El canto Por separado Y todo suñó Cuando me vine A vivir A Capital Federal Ahí Yo vengo Eso fue A mis 19 años O sea Hace 6 años atrás Casi 7 Ponete O sea En 2000 2014 Sería 2013 O 2014 Bueno Por ahí Yo me vengo Con una Beca En un instructorado De ritmos urbanos Un instructorado De hip hop De baile ¿No? Entonces bueno Ahí me empecé A meter mucho más En el mundo Y sobre todo En la cultura Acá de Buenos Aires Ahí empecé Con el baile Hip hop Pero bueno No rapiando todavía Me metí en las competencias De baile De hip hop Empecé a viajar Un poquito también Por algunas provincias A competir A meterme en el cypher A improvisar Conocí Maquena Que es un lugar De acá De Buenos Aires Que es muy épico Que hacen una fiesta Que se llama Fromama Eso fue como Lo que me cambió A mí La vida Un poco Con esta fiesta Que te digo Que es a Fromama Hacían un open mic Hacen todavía Donde bueno Se suben Todos los raperos Presentes Improvisan ahí O se tiran unas barras Con la banda Bueno Una fiesta Cuestión ahí Se me abrió Un mundo Aparte también Y de a poco Empecé Bueno Apenas llegué a Buenos Aires El primer año Ya compuse mi primera canción Antes de eso no Con este tecladito Que tengo acá Escribí mi primera canción De repente La grabé Como que ahí Todo fue en sincronía Hasta que terminé Grabando Mis propios temas Empecé con el R y B Y después Me Lo mezclé Y Terminé rapeando Y Cantando Se podría decir Que incluso Hasta un poco pop Por donde empezaste ¿No? Con los temas Claro Sí, ni hablar La verdad que sí Están buenos Están buenos Están buenos Los primeros temas Tienen otra onda Es muy pop Está muy bueno también Yo lo estoy escuchando Bastante De una Y Te iba a preguntar Esto ¿Recordás las primeras veces Que te metiste a hacer freestyle? Fue antes De escribir canciones ¿No? ¿Freestyle rap? ¿Me decís? Sí Sí Y no fue hace tan No fue hace tanto Porque Primero yo empecé escribiendo Ah, claro Los primeros fueron canciones Mis primeros freestyle Fueron de baile Digamos Claro, claro Eso sí Pero Pero bueno Freestyle rap Tardé un poco Más En hacerlo Como que Mi zona de confort Era escribir canciones Y qué sé yo Pero al freestyle Le tenía Su miedito Su respeto Porque bueno Era otra cosa Y de a poco Fui entrenando Con mi compa también Enki Que tira Además de ser rapero Tira beatbox Entonces Muchas veces Capaz que él iba tirando beatbox Y yo me animaba con él Viste que teníamos confianza A improvisar Y de ahí fui como Puliendolo Y hoy Qué sé yo Me siento Me da todavía como la cosita Pero me gusta Me gusta y siento que mejoré un montón Uh, genial Qué buena onda Qué buena onda Qué bueno Qué bueno Y un poco En diferencia Tus O sea Tus influencias De ese momento En el que empezaste a meterte En el hip hop O en la música en general También puedes comentar Pero bueno Más apuntado A lo que estás haciendo ahora ¿No? Mira Tus influencias de ahora Ahora Así en cuanto a hip hop Como que Tengo un poco de todo De influencia Como que Me escuché Bastante rock nacional Escuché Eh Qué sé yo De afuera también Tipo Beyoncé Ponele Pop así como Eh R y B Viste esa mezcla Me gustó siempre Me gusta Me gusta Nina Simone Me gusta Alicia Keys Eh Eh Un poco de todo Eric Abadú Bueno pero que La misma línea Temporal O sea Es de la misma Música negra Más antigua Pero viene de la misma línea Hoy en día Hoy en día de lo actual Ponele puedo decirte Que me gusta Nati Peluso Eh Después En cuanto a rap Un colega Que Amigo Que quiero mucho Y admiro mucho Es Orión XL Es una gran influencia Eh Quelo Camada Eh Bueno Después se escuchó Un poco de todo Pero bueno Eh Así internacional Kendrick Lamar Es una gran influencia Así como Más actual Para cerrar Esta 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 pregunta Y pasar a la siguiente ¿Cuál es un tema Por ejemplo Que vos te levantas Y pones ese tema Ahora En esta época En esta En esta Época Ay ¿Cómo te llama El de Casey O? El de Oye tía Levanta la persiana Ah Sí, sí Lo tengo Pero no No sé Hoy es mi renacimiento Ese es un Temón Para arrancar el día Zarpado Qué buena onda Lo conocía de Zaleki También Este Ese tema Pero es Es muy muy piola Para Para arrancar el día Qué buena onda Bueno Bueno ¿Cómo fue tu experiencia En tu primer tarima? ¿Qué sentiste así? ¿Cómo lo viviste? Mi primer tarima Fue en Mar del Plata Eh Tocando Covers También así Medio rockeros Con una banda Teníamos una banda Que se llamaba Black Moon Y tuvimos un solo show Pero estuvo re bueno Eh Pero bueno Nada En ese momento No rapeaba Ni nada Estuvo loco En ese momento No tenía la seguridad Que tengo ahora Después Eh Acá en Buenos Aires Con mis propios Con mis propios temas Fue Claro Pues yo Tengo un tema Con Philly Way No sé si lo conocés Sí Sí Lo conozco Pero no sabía Que tenías un tema Teníamos un tema En mis comienzos También Medio pop No rapeaba Eh Pero cantaba De este estilo Así de rey B Y Y bueno Me invitó al escenario O sea A hacer el tema Que teníamos juntos Y fue Una locura Porque Nada Él súper conocido De repente El tema Los conocían Un montón de personas Y la primera vez Que me subí a un escenario A cantar un tema mío Había Cientos de personas Cantando conmigo ¿Me entendés? Fue muy flashero Fue muy flashero Te acompañó Te acompañó La vida Digamos Fue loco O sea Me acuerdo que canté Como el culo Pero O sea Obvio Yo jugándome hoy Sabiendo lo que sé ¿No? Muchos más años de técnico Fue Sí Pasaron unos pares de años ¿Tenés una conexión ahí Más o menos? A ver Es que tengo acá Un señor Que está jugando Un jueguito en internet Puede ser Ah No más de internet No puede jugar No creo que sea Ahí está Ahí anda me parece Ahí anda Ahí anda Ahí está ¿Qué me decías Lo último? Bueno Nada Que desde que empecé Desde que me subí A la primera tarima A tocar Mi propio tema Digamos No paré No paré En cada ocasión En la que pude Me subía Nada También hice mis propios shows Viajé Fui a No sé A Córdoba A Jujuy A No sé A Buenos Aires Recorrí un montón Provincia Recorrí un montón Bueno En Mar del Plata Obviamente también Rosario Rosario Me moví un poco Por varios lugares Y todavía me falta Una banda Si fuera por mí Tocarían toda la Argentina ¿Dónde tocaste acá en Rosario? ¿En Rosario? ¿Floyd? Sí Ahí en Capital Creo que es ¿No? No, no Rosario O sea, sí Tiene el centro de Rosario Digamos Es en el centro de Rosario Claro, el centro Digamos Ahí va Sí, sí, sí La ignorancia Y tu experiencia Con Brothers Ya saltando más A lo Algo Súper Que hicieron Súper actual Súper profesional Y que bueno El que no la vio Y que ve esa entrevista Sea ahora en vivo O Vayan a ver Brothers Tremendo Está explotada la serie De todos lados De la Imagen Los del guión Todo está Las actuaciones Está impecable Realmente Me sorprendió mucho La única serie De hip hop argentina ¿No? No hay otra Fue la La primera serie De hip hop En toda Latinoamérica Ah, mirá No sabía eso Mirá, buena onda Así que nada Re piola Una experiencia Muy zarpada Contanos un poco Cómo fue Cómo lo sentiste Cómo fue pasar así Por una producción De esa magnitud Y fue un sueño La verdad que No lo podía creer En ese momento Me sentía Una estrella De cine ¿Viste? Tipo Llegaba Te maquillaban Te vestían Bueno Acá, acá Vaya Nada Y está rodeada Bueno Primero que La gran mayoría Fue en el triángulo Filmado Y en toda esa zona Entonces nada Es como que Es un lugar Que pasaron muchas cosas En cuanto al hip hop ¿Entendés? Entonces como que Hay una energía Muy zarpada Uno se siente Como Nada Como que es un honor Estar ahí también Viste Compartiendo con Con la gente Que compartíamos Con gente Que la tiene tan clara Una producción Así tan profesional O sea Con tan buenos tratos Respeto Humildad Compañerismo O sea Fue La verdad Que fue una linda Experiencia Te daban lugar También a participar Como a tirar ideas A A fluir Como Con tu persona ¿Viste? Y fue como Muy rápido Todo Porque empezamos En junio Empezamos a Cranear Y a juntarnos Y qué sé yo En julio Ya se empezó a filmar Y así Bueno Fueron un par de meses Seguidos Hasta que terminamos De filmar Después empezaban Las rondas de prensa Las presentaciones De los capítulos Y bueno Fueron Fue como medio año El 2019 Que fue re intenso Así a full ¿Quién tiene la idea inicial De crear Brothers? La idea inicial Nace de Planta Alta Que es la productora Es una de las O sea La serie la produce Planta Alta Y Canal Encuentro Pero bueno Nace Entre Planta Alta Y Mauro Pérez Quinteros Que es el director O sea Bueno Creo que Lean Que es El productor De Planta Alta Lo busca Mauro Le cuenta Lo que quiere hacer Y entre ellos Cranean todo Bueno Mauro fue El Quien primero Empezó con Los 24 Siempre O sea En la cámara Que tengo entendido Creo que es así Así que estaba Como muy metido En el hip hop Y conocía gente De ahí también Claro Estaba todo Visto para filmarlo Básicamente Claro Un tacto Y movieron Las cuestiones Y todo Sí Y así como Cómo fue esto Cómo fue para vos Recibir una invitación O fue algo más orgánico Entre amigos Que te dijeron Ey Rebe Pum ¿Entendés? No Para nada Fue Repro También Me contactaron Para hacer un casting Para tal serie Yo sabía que se estaba haciendo Pero como no tenía mucha data Y me dijeron que había un papel Ahí vacante Que se yo Y bueno Había varias chicas audicionando Para ese papel No sé si audicionaron No sé 20 21 Chicas Una cosa así Y yo fui una más De esas que audicionaron Fui Hice lo mío Y a la semana Me avisaron que Que había quedado Qué buena onda La verdad que fue Re loco No lo podía creer Pero vos Ya arranchabas Con ahí Con la gente del triángulo Ya usted No todavía no O sea Lo conocí a núcleo Lo había cruzado en un show Habíamos compartido escenario Pero no La verdad que Recién ahí Empecé a A meterme ahí A A ganar confianza Y todo el flash Qué buena onda La mejor Qué loco Como algo De producción Internacional Como termina siendo La única serie A nivel Latinoamericano La primera Digamos Logra contactar Gente que está En la misma ciudad Haciendo lo mismo Y capaz que no se dio Y de repente Nada Amistades nuevas Constantemente Así De secuencias Pequeñas Como puede ser Abajo de una tarima Hablando un rato Con alguien Totalmente Además que de eso Salió música También O sea Primero empezó la serie Pero después fue como Bueno che Estamos en un estudio A ver Y empezamos a grabar Una banda de temas De hecho ahora estamos Por filmar Capaz mañana Filmamos un videoclip Con núcleo Y en piedela De uno de los temas Que salió en brother Y es un tema Que salió en esa época Y vamos a hacer un video Es un temón Tremendo Y bueno También estoy grabando Cosas que salieron En ese momento Y que ahora queremos Que salgan a la cancha Para que la gente Lo pueda escuchar En su casa Claro Qué buena banda Y te iba a preguntar ¿Cómo te sentiste Representando O sea Vos Sentiste que pudiste Ser vos misma En la serie Digamos Porque representa gente Que puede ser Cualquiera de nosotros De que está en la música Que está Un poco sí O sea Había una parte Que sí Porque además Hacía de mí misma Claro O lo sentiste Un poco estructurado Digamos Muy duro En algunas secuencias O sea O lo viviste Más orgánico Más fluido Sentiste que eras vos Digamos Esa por ahí Bien la broma Era un poquito Y un poquito Porque O sea Sí era yo Era mi nombre Qué sé yo Mi música Era quien era yo Que era una rapera Que hacía shows Y qué sé yo Pero sí Capaz que había cosas Que Que me costaban Ponerle Una escena Que yo estaba La escena que tengo Con Kasu Que estamos tipo Ranchando en la vida Del tren Yo tenía un diálogo Que era tipo Nada No Ya arreglé con un pibe No sé qué Tipo como Remandada Y yo en la vida real Soy como un toque Más Reservada Viste Como más tímida Pero bueno Nada Como que Era un juego También Como a ver La red Empoderada Como Face Con un chabón Lo invitaba al pibe A la competencia Bueno es como Si querés Fue decir conmigo Claro Como Como Representa Representa Una mina Como Decidida O sea Como que Hay una parte Que sí Pero Otra parte Que Que era Actuada O sea Era un personaje Igual Más allá De que era Yo misma Claro 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 Sí Sí Ahí Fue Y volvió Un poco Pero se entendió La idea Se entendió Perfectamente Ahí está Ahí te veo De nuevo Fluida De una Sí Sí Igual se escuchó Bien Pero la imagen A mí por lo menos Se me fue No sé si a la gente Se le está cortando Al mismo tiempo A nosotros Si nos comentan Ahí Nos dan una mano Bueno Sueños Aspiraciones Tanto profesionales Como Humanas O sea Como persona Digamos Como A ver Profesionales Y bueno Es como Muy básico El de llegar A un montón De gente Pero Puntualmente Creo que ahí Se enlaza Con mi persona O sea Como que hay ahí Una conexión Entre mi sueño Persona Y mi sueño Artista Que O sea Mi finalidad De llegar A muchas personas Es por el mensaje Que quiero transmitir Yo como que Ahí siento que está Realmente mi propósito De poder llegar A muchas personas Transmitir mi verdad Y Y nada Y las cosas Que me ayudaron a mí A salir adelante En distintas situaciones Y Obviamente Bueno Quiero Tocar en lugares Lleno de gente Con gente Cantando mis canciones Pero que lo que estén cantando Sean decretos poderosos ¿Entendés? Que sean Cosas positivas Que la resuban Que se la resuba A ellos Que se sientan Re bien Y bueno Así Artísticamente también Eso Tener como un super show Con bailarines Bailarinas Pantallas Qué sé yo Un poco de todo Corista Banda Viste Como Así como me lo imagino Como Muy Un espectáculo Viste Claro No Aparte uno piensa también En lo que significa Humanamente Ya cuando va teniendo Una experiencia En la vida En el arte En pasar por muchos Ambientes Incluso A mí me pasó En el skate En la música En varias cosas Porque hago varias cosas ¿No? También igual Y Y cómo te das cuenta Lo que significa eso Que llegar a ese punto En el que va a tener Todos esos coristas Todos esos bailarines Esas pantallas Blablabla Va a ser una relación Personal Con cada una De esas personas Que Es inevitable Porque vos estás Trabajando Y siempre Significa un montón De conexión De vibra Súper positiva En el trabajo Digamos Más allá De ser Algo Profesionalmente Para la gente ¿No? Y después A nivel personal Bueno Me encantaría Dejar de boicotearme A mí misma Con mis pensamientos Lograr vencer La ansiedad La depresión Dejar de Tener miedo Dejar de dudar Qué sé yo Es un poco Un poco de todo Vivir la vida Con más calma Y sacarme La conchila Que tengo encima Para Para tener Un paso Más ligero Pero bueno Eso se va logrando Con la Con la vida Misma Y Y nada Con el crecimiento Qué sé yo También Sí También Trabajando Sobre el punto Clave Ahí que Lo que intentamos Transmitir La conciencia O sea Llegar al conocimiento Indicado Para la Para la reconfiguración De ese subconsciente Ahí que Que Bueno Nada Que tiene que Reentender Ciertas cosas Que entendió mal En algún momento Claro Y además Llega ¿Me entendés? Como que Ahí hay una brecha Porque vos decís Sí Yo quiero Tal cosa Quiero ser No sé Lo que sea Quiero alimentarme bien No comer nada De origen animal Tal y tal cosa Ahora de ahí A llevarlo a la acción Tiene su laburo Y su tiempo Y también como que Hay que respetar Esos procesos Y como No cargarse De más O sea Yo lo digo Y me lo estoy diciendo A mí misma Porque yo me cargo A mí un montón De más Y trato de hacer Todo bien Y lo que yo creo Que es perfecto O sea Como Soy como muy Así Muy Muy perfeccionista Conmigo misma Pero nada Eso Aprender a respetarse Sus procesos Sus tiempos Y aceptar las limitaciones También Eso sí Es una buena Sí Muy bueno Muy bueno Ese último punto Es clave No dejar de soñar Pero sabiendo hasta dónde Uno puede saltar en este Hoy En este momento Digamos Seguir Pero Ni con prisa Ni detenido Ni con pausa Claro Creo que esta es la última De esta De este orden académico Cómo Si es que pasó ¿Cuándo y cómo Fue que decidiste Entregarle tu vida A esto A esta vida artística Así De creación Baile Música Etcé Yo creo que Desde que llegué Al mundo Ya venía Como con esa Con eso Incluido Y como desde chiquita Ya estuve metida En el baile O sea que Desde que tengo memoria Estuve metida en eso Cuando empecé O sea creo que cuando Cuando hice Cuando hubo un Un momento bisagra En mi vida Fue cuando decidí También Comunicárselo a mi familia ¿No? Que No sé 16, 17 años Terminando casi El colegio Que me falta un año Que estaban Estos viendo En qué universidad Se anotan Que esto Que estudiás Que test de ¿Cómo es? Estudiantil Viste esas cosas Que hacen para ver Para dónde Es mejor que vayas Y ahí yo Replanteándome Primero diciendo Bueno La justicia A mí me gusta mucho Como soy muy Así como que me gusta Que todo sea justo Y qué sé yo Bueno puedo ser abogada Me gustaría ser jueza Y después de repente Digo che Empecé a crecer Y a enterarme De que la justicia Medio que no existía ¿Viste? Como que era todo Un chamuyo Entonces Dije acá la voy a pasar mal De hecho empecé a estudiar Derecho Pero me acuerdo Que En paralelo O sea terminé el colegio Empecé a estudiar Derecho Y en paralelo Hací una carrera De coreógrafa Entonces como que ya Desde el principio ¿Viste? No quería soltar el arte Y bueno En un momento dije Le transmití a mi familia Que quería dedicarme De lleno a esto Y medio que No gustó mucho O sea como que Fue difícil Por el hecho de que Nada Qué sé yo Como que siempre En el colegio Me fue más o menos bien Y se esperaba de mí Otra cosa Se esperaba una carrera Se esperaba un título Otras cosas Y yo decidí Elegir este camino Que no me arrepiento Jamás Y Y bueno Nada Estoy orgullosa Pero creo que ahí fue Como cuando dije Ok Quiero esto Listo Me voy a Buenos Aires Y voy a buscar Más Posibles Para Para meterme en este mundo Ya sea bailando Ya sea cantando Lo que sea Pero que sea arte Y a poquito Todo fue llevando Al camino Qué bueno Qué bueno Felicitaciones Por Por esta perseverancia Bueno Se puede decir Quien Escucha tu música Que tiene Tu influencia Un lado espiritual Importante ¿No? Por eso Decidí Encarar A estas A estas Preguntas ¿Cuáles son tus bases Filosóficas Y cómo Las desempeñas En tu vida diaria En tu día a día Ok Bueno A mí Algo que me Me cambió Mucho La vida Básicamente Fue cuando Llegó un libro Muy específico Que se llama Metafísica De Connie Mendes Cuatro en uno Donde Se desarrollaban Las leyes Herméticas Las que son Las que son Las leyes Que están En el Kivalión Es un Librito Chiquitito Para el que no Sabe Que tira ahí Como una data Muy concisa Y este libro Era como que Lo desarrollaba Y Me sirvió Mucho Esa El Kivalión Bueno Esas leyes Básicamente Son un poco Lo que rige Mi Mi vida ¿No? Como la ley De polaridad La ley De causa Y efecto Entender esto De que Todo lo que uno Hace Después tiene Como su Repercusión Según lo que das O que hay veces Que si está Todo muy bien Se necesita Que esté Todo un poquito Mal Para que se Equilibre Cosas que me Ayudaron Básicamente A aceptar El presente Momento a momento Bueno Eso Hace algo Que me Marcó También Es El poder De la hora Es un libro De Ed Cartol El poder De la hora Eso Cuando me di cuenta De lo ausente Que estaba O sea Cuando Cuando tomé Conciencia De Que vivía O en el pasado Tipo pensando Arrepentida O No sé Frustraciones O lo que sea O en el futuro Pensando lo que quería O los miedos Que te Miedo Que te vuelva a pasar Tal cosa O quiero que sea De tal manera Y como Armar todas las posibilidades En mi cabeza Y no están En el presente Claro Claro Y bueno Como empezar A tomar conciencia De eso Tipo Ok Percibirte Percibir tu cuerpo Mirar a tu alrededor Y de repente Mirás a tu alrededor Lo más presente posible Y empezás a ver señales Por todos lados De que De que Estás bien De que No sé Te van llegando datas Mientras más presente estás O sea Hay gente Que puede creer Que uno Flashea Y que son locuras Pero O sea Yo puedo decir Que es real Porque lo viví Y lo vivo hace años Lo que pasa es que Cuando Cuando uno Cuando un No iniciado Diría Hermes No ve la revelación Adelante de sus ojos Es imposible De explicársela Porque Pero lo que Nos demuestra Que es real Que es una lectura Real De Vaga de redundancia A la realidad Y no Una cuestión Sugestiva Es cuando te das cuenta Que hay leyes absolutas Entonces Si son absolutas Y todas las percibimos Igual Quiere decir Que es real Y que no es una percepción Claro Y que son viejísimas Son más viejas Que la Biblia misma Y que de hecho La mayoría De las religiones Robó De De estas cosas Que estamos hablando Sí Muchos más Libros védicos Bueno ahí Está todo un poco Purrí por todos lados Sí, sí Ni hablar Este Bueno eso es un poquito Qué buena onda Y bueno Y respondiste las dos en una También porque bueno Si lo aplicás a tu vida diaria Y tenés esas leyes presentes Voy a recopar No siempre igual Soy muy incoherente A veces Muy incoherente Soy todo Todo lo contrario Lo que quiero ser Muchas veces Pero el tema es Como darse cuenta Y como volver a O no sé Cuando te das cuenta Que estás negativa Que estás Teniendo pensamientos Chotos Diciéndote cosas malas O como Eso Como desde antes De que pase algo Ya empezar a Cranear Y ta 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 Yo me comunico mucho Con mis guías Con mis ángeles Con mis maestros Con mis ancestros Es una forma Que tengo yo Para poder Nada Ayúdenme A subir la vibración De mis pensamientos A estar en armonía Una data Que a mí me ayudó Mucho sobre esto Si te la puedo compartir Acá en vivo Si me permitís Es de la parte Más dura Más académica Más Justamente Lejos De la espiritualidad Sino de la parte Psicológica Del estudio De la psicología Que yo mucho Lo empecé a estudiar Porque soy técnico En comunicación Y también De forma Autodidacta Y Es lo que Hacen los psicólogos Que es la reparentación Volver A La herida Del niño Que se Desvalida Y ser tu propio padre Y tu propia madre En tu mente Validándote Diciéndote Vos podés Tranquilo Si vos no sos así Vos tenés que ser Entonces vos mismo Con tu propia voz De tu mente Que está tirándote Las negativas Acordate Reparentación Entonces ahí Como es tu propia voz La de tu mente Lo que haces es lo contrario Validarte Y Eso va a reprogramar Tu consciente Esa data Es que es eso Es que es eso ¿Eh? Digo es eso ¿No? Como de De reprogramarnos Porque A ver Estamos programados Ya por el hecho De que Los medios de comunicación Las publicidades Todo Nos repiten Data, data, data Y eso va quedando En el subconsciente ¿No? Eso no es ninguna ciencia Todos lo sabemos Que nos va quedando En el subconsciente Todo lo que nos repiten Una y otra vez En el colegio Querés aprenderte algo Lo repetís Una y otra vez Una y otra vez Bueno Con esto es lo mismo Es como Eh Nada Por ejemplo Por eso yo escribo Estas canciones ¿Me entendés? Porque una canción Es algo que vos repetís Una y otra vez Y que encima Tu público Lo repite una y otra vez Lo escucha Lo canta con vos Lo canta solo Entonces por eso Para mí Es importante Que en mis canciones De repente Haya decretos Positivos ¿Me entendés? Como Eh No sé ¿Qué sé yo? Las buenas Por ejemplo Las buenas Con Orión XL Es un Un tema De mi anterior álbum Le pueden buscar Y hablo un poco de eso ¿No? Como de Eh No caigas en las malas Porque esperan las buenas Y como Cosas así ¿Viste? Como para recordar Este Estar presente Y qué sé yo El caos y la armonía Que después del caos Viene la armonía Y que después de la armonía Puede que venga el caos Sí Que es un equilibrio Entre las dos cosas Que se va a autogenerar Claro Sí Espectacular Bueno ¿Cómo te ves De acá A cinco años? Así En el arte De acá A cinco años Tengo 26 Tengo 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 Y viajando Viajando Por todos lados Por muchos países Eh Con un show Muy muy zarpado Viajando con un equipo Que mi equipo O sea Que no solo sea Música Sino como que nos acompañe Una filosofía ¿No? Como Por ejemplo Tengo este flash De que No sé Que de repente En mis giras No sé La alimentación sea saludable Que todos los que estén ahí Coman Aunque sea cuando viajan conmigo Comida saludable Si estamos viajando en colectivo O lo que sea Que tengamos yoga Que tengamos meditación ¿Entendés? Hacerlo entre nosotros Guiarlo yo Lo que sea Pero como Eso es como un Así como un Algo que me gustaría ¿No? De acá un par de años Y que Y que mi equipo Sea mi familia También Eso como que Estos años Como que fui Se fueron sumando A mi proyecto Distintas personas Que Que me siguen acompañando Y que quiero Que estén conmigo De acá cinco años Por ejemplo Claro Y qué sé yo Eso Básicamente Mucha música Mucho viaje Mucho escenario Y mucha conciencia Qué buena onda Y Qué pensás De la sociedad En la que vivimos Y dónde ves vos La esperanza De construir Algo mejor Te llama Cuando vos estás Así re perdida En tener que sentir Que te estás destruyendo Por dentro Trabajando Deslomándote Y seguís viendo Y seguís viendo Esas cosas malas En qué es lo que te vuelve Al foco Y así De una Claro Es que Me da la esperanza De volver A confiar En lo que Estamos confiando Que ya creo que Demás está decirlo Que estamos construyendo Algo mejor Y la esperanza La esperanza Me lo da La gente Que Que está en la búsqueda Viste Que saber Que hay otras personas Que están en la misma búsqueda Que vos Saber que te escucha gente Que o sea Eso me da mucha esperanza Cuando estoy Tipo ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué hago música? Si todos quieren escuchar Pelotudeces Y Bla Cosas comerciales Que son Qué sé yo No sé Reciclables Y Bla 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 Y uno queriendo hacer música Que perdure Y qué sé yo Y Y de repente Aparecen esas personas Que Que de repente Te agradecen Por el mensaje que das Que Que están en el mismo camino Que necesitan Escuchar cosas así Creo que La gente que está En la búsqueda De escuchar algo distinto De escuchar una verdad distinta Como Esas son las personas que Y más cuando son jóvenes Más cuando son jóvenes Como que digo Ah Que bueno Y lo que me la baja es Eso de esta sociedad Tan consumista Que Que no se detienen Un segundo A escuchar Lo que está diciendo el otro Que parece que te están Escuchando Pero Pero en realidad Están escuchándose A sí mismos Y a sus pensamientos Y anticipándose Lo que creen que vas a decir Como que esas cosas Me molestan un montón La falta de comunicación Que hay La falta de empatía Eso es reloj Como cada uno Se mira a su culo Y nada más Y eso Viste como Bueno Y el consumismo El consumismo en general Me molesta mucho Esta sociedad Qué bueno Qué buena respuesta Muy buena Siempre Siempre hace bien Encontrarse Entre los que estamos En la búsqueda De uno Guerreros de la luz Qué bueno Una vez Me hiciste acordar Una frase Que me dijo mi primo Muy buena Escuchar Escuchar es un acto De silencio Así Escuchar es un acto De silencio Además que cuando Escuchamos Nada Casi siempre Podemos escuchar Algo que Que nos sirva A nosotros Que sea Un reflejo De una situación Que nos esté pasando También a nosotros Un mensaje Para nosotros También Qué se viene En tu carrera Algo más Así Qué se viene Bueno Qué se viene Mucha música nueva Videos Puntualmente Bueno Este tema Que estamos Por firmar El video Con Núcleo Y con Empidela Después también Estoy grabando Oro Que es un tema Que salió en la serie También va a salir Por mi canal Con video Estoy trabajando Con Martín Longoni Que es un productor Tarpado Y ya salió Algo que es Ligera Que lo pueden ir A escuchar Es un tema nuevo También le vamos A hacer algún videito Lo vamos a sacar Y bueno Tenemos un tema Ahí guardado Muy zarpado Que se llama La fuerza de mi vieja Que algunos lo escucharon Porque Bueno Porque lo toqué Bastante Bueno En Córdoba En Tras la Sierra Cuando estuve allá Lo toqué Por todos lados La gente estaba Recopada Con el tema Porque es un tema Que tiene como Es intenso Mueve cosas Como cuento Un poco De más De mí Como un poco Más De lo que soy De cómo soy Qué sé yo Es intenso Es un lindo tema Después bueno Con el PESA Sigo trabajando Que es el productor Con el que empecé Y vamos a sacar Otro tema Que se llama Poderes Bueno nada Va a haber mucha data Se van a ir enterando O sea como que Ya empezó La oleada De contenido Con lo que ya salió Que bueno Lo repito Por si no lo vieron Salió Esto es Con sociedad creativa Esto es SC Lo pueden buscar Videato Vayan a verlo Tremendo Filmado en Tras la Sierra Ahí con gente Que queremos un montón Mirá La fuerza de mi vieja Lo amo Ahí están hablando Desde Tras la Sierra Saludos Saludos allá Hace poco Anduve por ahí también Qué bien Después bueno Salió Ligera Que está en Spotify Es un temón También Búsquenlo Bueno El 24 siempre Y ahora Seguimos Si ya se van a ir enterando Pero tienen que estar atentos Ahí a las redes Suscribirse al canal Poner la campanita Qué buena onda Qué buena onda Genial A ver Esperame un momento Que Y te hago la última pregunta Porque Una Tengo Poca batería Y hay que subirlo Así que Te hago la última pregunta Es ¿Qué le dirías A los jóvenes O a los niños Que por ahí No sé Un ejemplo Yo tengo A la hija de una amiga Que por ahí Te frustra mucho Es chiquita Tiene ocho años Y por ahí Ha vivido algunas cosas Como todos Y por ahí Se siente muy insegura Cuando tiene que mostrar algo ¿Viste? Y hay cosas Algunos jóvenes Que lo arrastran Un montón de tiempo Y que Están empezando Y todavía dudan Se sienten inseguros O Bueno No saben bien Si seguir apostando A lo que aman ¿No? Bueno Mira Para esos niños Jóvenes O no Que 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 tienen mucho La vista En el que dirán Que es lo que me pasaba A mí Cuando era chica Sentía que Nada Estaba como muy enfocada En que iban a pensar Los demás Y me iban a criticar Si no Y qué sé yo O que sí O que te sentís observado Bueno Para mí Algo que me cambió Bastante la vida Fue Creo que era No sé si Leía algo budista O algo así Entendí que cada uno Está en la suya Tipo Cuando vos pensás Que los demás Están No sé Pendiente de vos Criticándote O tal cosa En realidad Cada uno Tiene su propia inseguridad Somos todos iguales O sea Vos tenés inseguridades Con tal cosa Hay otro que tiene otra inseguridad Con tal otra Y está En sus pensamientos Está pensando En sus propias inseguridades En sus propios miedos Cada uno lidia con eso Entonces Como que Dejar de ver al otro Como Como un enemigo Como alguien Que te va a señalar Con el dedo Sino también Verlo como un par Y Que tiene las mismas inseguridades Los mismos miedos Pero en distintas cosas Eso a mí me sirvió bastante Y bueno Eso Como animarse Que la vida es una sola Y Y es mejor hacer Y arriesgarse a hacer Que después Arrepentirse Y no hacerlo Y que la vida es larga También Es corta Y es larga Y que Los procesos O sea Como que el tiempo mismo Te va llevando Como que bueno No pretendas A los 15 años Ser la persona Que vas a ser Cuando tengas 25 O sea A los 25 Si vos A los 15 Empezás Y decís No quiero hacer esto Quiero hacer esto Y persistís Y le ganás A los miedos Y por más que te sentís Patético O patética Lo seguís haciendo Y le vas ganando A esa voz en la cabeza Que te dice que no El tiempo mismo Te va a dar esa seguridad Hay que tener Persistencia Qué bueno Muchísimas gracias Rebe Por esa respuesta Hermosa Tremenda Ahí la gente Está diciendo Por todos lados Que le encantó La respuesta El mensaje Y bueno No sé Algo que Algo que quieras decir Algo que me quieras compartir O que le quieras compartir A la gente Ahora Como libre Como para que Cierres Qué sé yo ¿Te gustó? Me gustó Me gustó Es algo distinto Me gusta hablar De cosas que no hablamos Generalmente Como Algo más filosófico Más Más Qué sé yo De una búsqueda Más interna Eso me gusta Y bueno Agradecer Agradecerte a vos Por el espacio Agradecer a la gente Que está ahí Que escucha Que recibe Y que Y que agradecen Y nada Eso Gran parte De lo que uno hace Es Para Quien está Del otro lado Así que Gracias Muchas gracias A vos Rebe Por estar presente El puño Nos vemos Abrazo Chau 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 Bueno Espero que le hayas gustado Va a estar online En Youtube Y en el Instagram TV Nos vemos Así que Chau 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 Gracias por ver el video.